Otro paquetito de Amazon ¿Cómo están mi gente? Muchísimas gracias por seguir en esta suscripción a este canal que realmente me tiene asombrado en muy poquitico tiempo, yo he estado fuera del canal por un tiempo, porque tengo familia en Houston, Texas tengo familia en Florida y como muchos de ustedes saben un huracán o dos huracanes azotaron uno azotó a Houston, a Texas y otro a Florida así que llevo un tiempo sin hacer videos pero aquí estoy de vuelta, porque lo que tengo de cajas aquí es muchísimo, para recomendárselo a ustedes Bueno, hoy tengo un producto aquí que yo me imagino que cosa es porque lo estuve revisando en internet y como yo estoy haciendo revisiones y todas estas cosas hay tomas ¿Cómo explicarte? A ver, me gustaría hacer cosas como esta Entonces estuve buscando en internet algún tipo de dolly para montar una de mis cámaras y poder hacer este tipo de tomas y encontré algo muy curioso que es lo que quiero revisar en el día de hoy con todos ustedes así que vamos a mandar esto para revisión ahora mismo aquí está así que vamos sin muchas demoras a abrir como dice uno de mis favoritos en YouTube vamos a desempaquetar este paquetito vamos a ver aquí está vamos a abrir esta cajita a ver qué es lo que tiene dentro safety first vamos a abrir la caja y vamos a ver aquí nos encontramos con más paquetes más paquetes caja vacía así que tengo que volver a usar a la cuchillita vamos a abrir acá hacemos un corte como me enseñó en algunos videos José Tecno Fanático ustedes saben que yo voy en este canal que es mi canal que yo adoro y que está creciendo y que empezó pero está creciendo voy a empezar a recomendar como esto es lo recomiendo pues voy a empezar a recomendar no solamente productos y lugares sino que también voy a empezar a recomendar algo así como algo así como youtubers así que vamos a hacer y crear una sección ahora mismo que se llama youtubers lo recomiendo así que hoy voy a estar recomendando a José de Tecno Fanático que es uno de mis favoritos de los que yo sigo mucho de los que he aprendido algo así que vamos a seguir con el revisado bueno aquí está esta cajita que ha llegado como ustedes pueden ver made in china así que vamos a ver qué es lo que tiene dentro así que aquí ustedes pueden ver viene con una gomita que se utiliza en las ruedas del dolly y una llave alien para trabajar en el dolly viene también con un cable USB a un cable mini USB viene con un manual una guía rápida que está acá y que es sumamente realmente es súper sencillo de utilizar vamos a ver qué más viene en esta caja y aquí está señoras y señores lo que les quería presentar miren qué cosita más graciosa esto se mueve estas paticas se abren ok entonces tiene una dos y tres ruedas según ustedes pongan estas ruedas en el lugar donde las pongan pues ella va a moverse y va a hacer ese tipo de toma que estamos buscando para tener en nuestros videos viene también bueno déjame enseñarles un poquitico más sobre este producto vamos a hacerle un zoom y como pueden ver aquí viene con dos botones este es del speed de la velocidad y este es el botón de direccional es si lo quieren girar si quieren que vaya hacia la derecha o hacia la izquierda aquí tiene la entrada mini USB para cargar la batería interna y también el botón de encendido y apagado por el lado de acá posee unos luces de LED que cuando ustedes prendan el equipo ahí le está dando la cantidad de batería que tiene el equipo aquí ustedes van a controlar como le dije el speed y aquí van a controlar la dirección vamos a ver cuando ustedes le dan al speed una vez pues se enciende solamente un LED eso es que va a ir a una velocidad más lenta una velocidad más rápida y otra velocidad y aquí como les dije la dirección ya empezó a rotar como lo pueden ver está rotando hacia esta dirección le voy a volver a dar aquí ahora y ahora empieza a girar hacia la otra dirección pero no solamente eso vamos a apagarlo no solamente eso viene también con su montura que está acá que ahora se ha trabado aquí en esta cajita ok viene con esta montura donde ustedes pueden utilizarla para montar sus cámaras puede ser en esta de 3.5 ok y utilizar entonces esta montura que es un poquitico mayor o pueden montarla con esta que es mayor y dejar el 3.5 disponible para montar sus cámaras el producto viene también además con un control remoto señores esto es fantástico algo que no es muy esencial ni muy necesario para hacer este tipo de tomas que son generalmente tomas rápidas pero si hay mucha comodidad si lo quieres estás haciendo alguna filmación en el piso en la mesa y quieres este pues monitorearlo a través de un control remoto pues aquí tiene el control remoto pues ya lo saben señores si quieren tener un un pequeño dolly para llevar en sus viajes miren que fácil que fácil y que pequeñito es ok cabe en la palma de mi mano como ustedes pueden ver cabe aquí en la palma de mi mano es bien fácil de transportar así que si ustedes lo necesitan necesitan algo como esto para andar en sus en sus viajes por ahí para hacer videos de cualquier tipo pues ya saben que pueden contar con este voy a dejar el link debajo de la página esta compañía no la conozco nunca la había visto se llama Andor ok así que el link lo voy a dejar debajo de este video para si usted está interesado yo no gano un centavo porque creo que esto lo compré a través de Amazon y yo no tengo cuenta de afiliación con Amazon así que pero bueno la intención mía es que ustedes puedan si están interesados en el producto saber donde yo lo adquirí y como ustedes pueden también tenerlo así que ya lo saben este pequeño dolly que lo he encontrado bastante funcional bastante bueno sobre todo para mis viajes porque es bien pequeño es bien manejable poquitico pesado pero no algo súper pesado así que ya lo saben pues nada mis queridos amigos muchísimas gracias por todas las suscripciones que estamos teniendo en el canal estamos creciendo síganse suscribiendo y síganme ayudando de esa manera para poder seguir trayéndole videos a todos ustedes un saludo de Davison y nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video ¡SUSCRÍBETE! ¡B�A! 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 Gracias por ver el video.